Es nuestra tele internacional que siempre los acompañamos en más de 23 países. Cata, recordemos un poco, porque a mí en la calle a veces me preguntan, Don Hernán, ¿dónde lo podemos ver a usted en nuestra tele? Pidiendo, trendiando, y le digo con mucho gusto, Cata Linda, que tiene una memoria excepcional, les va a recordar en qué cableoperadores en los Estados Unidos nos pueden ver. Entonces comience, mi querida profesora. Comenzamos porque la semana pasada le hicimos el recuento de los países, ahorita vamos a ir de país en país por cada cableoperador. Muy bien, en Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos ustedes nos pueden encontrar en Dish en el 8-14. 8-14, muy bien. En BlueStream en el 4-13. 4-13, muy bien. También en AT&T en el 30-26. En Time World nos pueden encontrar en el 8-57. En Comcast 6-5-3. En DirecTV 4-16. En Verizon en el 7-91. Y Altis. Altis. 2-1-2. Muy bien, eso me faltaba. Muy bien, Cata. Ya saben ustedes, nuestra teleinternacional.com. Ahí en cuenta el puntico por si están en otros países también viéndonos. Bueno, tenemos invitada, ¿no? Una invitada muy especial, sobre todo que es psicóloga. Ella es una mujer de sangre mundial, diría. Sí, ella es súper internacional, papá sirio. Papá sirio, mamá italiana. Ella nació en Venezuela, pero viviendo en Estados Unidos. Correcto. Está muy empoderada en un tema también espiritual. Es Joyce Haddad, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Joyce, qué placer tenerte por acá. Qué rico estar teniendo con usted. Eso es maravilloso. Las personas que de pronto no te conocen mucho, pero que de pronto la puedes poner tú en contexto rápidamente. Joyce Haddad, ¿qué hace en Miami y a qué te dedicas? Me dedico a la psicología espiritual. ¿Qué es lo que es la psicología espiritual? Empoderar tu alma, sanarte, sanar tu alma a través de técnicas científicas, energéticas, que van a liberar tu alma para que te conectes con tu esencia. Saques la mujer o el hombre, porque también trabajo con los dos, femenino y masculino, pero realmente para que sanes el trauma que tienes en tu alma, para que vivas tu potencial más alto. Hablemos un poquito de la diosa cubierta, ¿verdad? Así es el nombre, que digamos que es un movimiento que tú estás empezando a hacer con mucha fuerza. ¿De qué se trata puntualmente y cuándo podemos o cómo podemos acceder a este gran evento o unirnos a este movimiento de la diosa cubierta? Bueno, mira, este es el segundo evento que estamos haciendo. Somos un grupo espiritual espectacular que hace mucho tiempo yo tuve una visión donde yo quería trabajar con mujeres que estaban en los mundos árabes, pero también personas que han estado cubiertas. ¿Qué es lo que significa cubierta? Están tapados por paradigmas, por traumas, por creencias limitantes, por almas rotas, porque el alma también se rompe en diferentes niveles energéticos. Entonces, para mí, yo era una de esas muchachas que fue castrada, tapada y no supe sacar mi esencia. Y a través de estas técnicas que empecé a aprender yo misma, hace como más de 15 años, que mi padre se enfermó de un cáncer, entendí que yo no estaba viviendo mi potencial. Estaba perdiendo mi música, estaba perdiendo toda la música que yo tenía en el alma por estos paradigmas. Entonces, la diosa cubierta es para que tú te liberes de todo esto, sin importar lo que la gente diga de ti, simplemente ser única, tu esencia, que cada una es completamente diferente. Claro. Ahora, un tema muy interesante también pienso, Joyce, sobre todo para los televidentes, es que esto, número uno, no es religioso, número dos, tampoco es supersticioso. O sea, esto no tiene que ver ni con temas asociados a iglesias, pero tampoco con temas asociados a sortilegios y horoscoperías. Sino es un tema más de la actitud de la conducta humana con base en energía. Correcto. Eso es muy importante. Tú tienes un discurso interesante que son los divorcios. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es ese tipo de separaciones? Bueno, mire, la separación la empecé a trabajar yo misma, no para separarme de las cosas terribles, porque la memoria nunca se va a olvidar, pero sí se neutraliza el duelo, el peso energético que tenemos nosotros con tantas cosas que hemos pasado y las seguimos arrastrando, seguimos con esas cadenas terribles que nos están apagando quién somos. Tendremos que soltar esos filamentos. ¿Qué pasa? Te explico rápidamente. Entre dos personas o una circunstancia o una situación que pasó fuerte en tu vida, queda marcado una impresión al nivel celular. ¿Qué es lo que es eso? Es una memoria activa, viva, aunque haya pasado hace 20 años. Si tú no neutralizas esa información, sigue activa en tu vida y estás actuando a través de esa memoria y no actuando a través de la quilla y a la hora con lo que de verdad quieres hacer y crear. También se crean filamentos energéticos que son como unos, como Spiderman, ¿qué hacen? Entonces, esos filamentos, aunque tú no estés con esa persona físicamente, o ese país o esa situación, siguen conectados. Bueno, y para Fortuna, muchas mujeres, tú tienes un evento próximamente en septiembre, si no estoy mal, el 28 de septiembre. El 22 de septiembre. El 22 de septiembre, cuéntanos de qué se trata y cómo hacemos para acceder a este evento. Bueno, es un retiro espiritual de un día, ¿ok? Donde las mujeres vienen desde las 9 de la mañana. Es un lugar espectacular donde tenemos manantiales acuáticos. Entonces, hay un grupo de terapistas donde le hacemos los divorcios espirituales, hacemos activación de la femenina, de la mujer femenina, a través de sonidos, frecuencias, soltando rabia, resentimiento, entrando en nuestras experiencias y liberando tu alma completamente de todos esos paradigmas mentales que te están bloqueando. Ese es de un día. Claro, ¿y los hombres esperamos en el carro? No, voy a ser uno de pareja. Sí, claro. No, porque uno nunca... Ay, no, me hiciste. Me hiciste muy de las risas que ustedes hay. ¿Por qué no? No, nosotros nos esperamos. Nosotros salimos liberados. Dame una vueltica por ahí, de pronto vamos... Eso es en Homestead, ¿no? Sí, podemos ir a los callos un ratico y la morada, mientras tanto las esperamos. Y los otros liberados. No, lo digo porque está bien, obviamente, que digamos que el empoderamiento sea de las mujeres, pero a veces no quiero ser ni más faltada, ni feminista, ni machista, pero a veces es muy importante también que esté vinculado a lo que trabajas con los hombres. Lo que pasa es que trabajamos las mujeres porque a veces hay cosas que ellas quieren hablar solamente con mujeres. Sí, sí, dudable. Pero el hombre viene porque yo hago también uno que va a ser de parejas. Wow, eso es interesante también. Entonces se hace divorcio espiritual, que son los filamentos negativos entre dos personas, y se reenlaza la energía, o sea, matrimonios espirituales, no para crear un voto o un compromiso, es para crear una intimidad entre dos personas, para que empiecen a hablarse del mismo nivel, conectarse a través del alma, porque realmente es amor. Claro. Hay un tema interesante que tú también estabas diciendo hace un momentico, y es cómo a veces la gente a través de energías contamina, ¿no? Así como a veces pegas, a veces hay gente que tú te contamina, te llena, te manda una mala vibra, ¿no? Es que la vibración es el idioma universal, no es tanto lo que yo hablo, sino lo que yo siento de ti. Cuando te miro tus ojos, cuando te toco tu alma, cuando nos conectamos, allí estamos comunicándonos realmente. Entonces yo siento tu dolor cuando me estabas contándolo de esta mañana, yo siento las cosas que me estabas contando y yo me conecto contigo, pero me puedes estar hablando muchas cosas, pero a la misma vez puedo estar sintiendo otra cosa. Entiendo, es un tema de percepción indudablemente. Sí, sí, es energía. Tus redes sociales para la gente que te siga y también tu teléfono para las personas que estén interesadas en Miami. Mi teléfono es 786-395-2333. Fantástico. Puedes ir a arroba keep it in the heart, o sea, mantente en tu corazón, pero en inglés, y en mi Instagram, y puedes, bueno, Joyce Haddad, keep it in the heart.com, es mi website, pero lo de las diosas, es the uncovered goddess.com, y ahí vas a ver toda la información sobre el evento y los próximos eventos de diosas y de dioses. Muy bien. Joyce, gracias por estar con nosotros en Trendiano, y para continuar con ustedes, es un jueves muy especial, por eso viene la Agenda Colombia en Trendiano. ¿Te gustó la entrevista que acabas de ver? Anímate y suscríbete con nosotros, comparte con los amigos, la familia, con cualquier persona a través de nuestro canal de YouTube.